Estamos con el capítulo 7 de Outlast, perdón por no haberlo podido subir antes, he estado teniendo unos cuantos percances acá en casa mayormente porque ha habido boobie y no he podido grabar y todo eso, ¿no? Y ya pues, me compro estos nuevos audífonos, se escuchan demasiado bien todo y me aterra porque ya me estaba asustando con los anteriores y ese tiene un surround de 7.1, así que la calidad va a estar demasiado para mí Me tengo miedo, por ejemplo, ahora he vuelto a jugar y este sonido raspando acá atrás me ha asustado Así, sin más, me ha asustado Acá este... Ah, por cierto, lo que me han dicho es que lea las notas, o sea, todo lo que me escriban acá, que lo lea y yo, pues, o sea, me han dicho, me han comentado esto para entender mucho mejor el final y la idea es esa, ¿no? Entender este... entender el juego por completo y... y eso Bueno, esto ya lo había leído, este... la vez pasada Cierto, acá, este... ahora que me acuerdo He visto mi video del sexto... del sexto capítulo y fue... Tengo miedo, tengo mucho, mucho miedo Son las 3 de la mañana y tengo miedo de seguir avanzando Ok Sé que en algún momento algo feo nos va a asustar de nuevo Y yo no quiero hacer mucha huya porque... no estoy solo en casa, ¿saben? Están durmiendo todos Mira más de cerca Ay, no Una cesta Sí, Berto, una puerta acá No quiero haguir, no quiero seguir, se escucha demasiado No quiero hacer Ito es Jessica No te voy No te voy No te voy Tengo una cama en el陣 Eleto que lo que la ha hints Sé que no es por acá por el sonido, Dios en serio, estrangular, estrangular. Tengo miedo, tengo mucho miedo, se escucha demasiado bien todo. ¿Quién viene? Ok, ya hemos salido del colegio, felizmente. En serio, las peores partes, disculpen, las peores partes creo que suceden ahí en el colegio. Por rayos. Ok, ya acabamos de tener que correr como loco, mi seguramente. Los seguidores de Enoch. Nos van a matar. ¡Un bescundí! ¡Un bescundí! ¡Un bescundí! ¡Un bescundí! No ha sido transubstantiado No ha sido Renacido No van a colgar en el WTF, ¿por qué? Y acá ahora, ¿qué que hacemos? Lo que más me impresiona de todo esto Este juego creo que está hecho para Escuchar perfectamente todo Esto va a ser horrible, muy bien Si, le van a colgar las manos, esto va a ser horrible Ay, Dios mío No solo uno Había cubierto la cámara Tenemos el monstruo, este se llama Eso es lo que sabemos No puedo moverme Tengo que cerrar esta cinemática No, 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 no Esto es horrible ¿Y ahora? Veo todo rojo Wow Y ahora qué Ahora vamos a tener que ir a recuperar nuestra cámara Clic, 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 clic Quiere saltarse Dios, lo que debe de hacer todo eso Es que ya no puede usar sus manos de nuevo No tengo vendas Me han quitado todo No tengo ni siquiera los lentes Y veo todo borroso ¡Oh, Dios mío! 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 Tengo que parar de citar Tengo que... Tengo que encontrar vendas Y ni siquiera veo No es por acá Supongo que tengo que evitar que me vean o algo Ok Suck this wound clean Rallos This is crazy I'm gonna die No, I'm gonna die I'm gonna die Ok Ok. Ahora hace eso. No son pacíficos. Pensé que si me iban a dejar no me iban a hacer nada. Pero bueno, ahora se quema. Ok, acá está la tienda con vendas, pero acá también está el tipo que me quiere atacar. Ahí está ese hombre. Hola, son dos. Muerto, muerto. ¿Cómo hago esto? No se pierde. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. descubren el que está con un cuchillo así que hay que evitarlo a toda costa también sí pero el problema es que si voy para allá también está el otro que me dio como a oeste Ok. No, Dios, está ahí, ya. Corre, 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 corre. No puedo, no puedo, no puedo. Cuérate, cuérate, cuérate rápido. Ok. Son las vendas de Jesus porque nos juran completamente todo. Esta era la subida donde me asustaron. Faxi y la cámara, estoy muy vulnerable. Lo que sí, sí tengo los lentes, eso. Pensé que no los tenían porque al inicio se veía todo borroso. ¿Andarán buscando o algo? Supongo que se habrán dado cuenta que ya me bajé de la cruz y andan buscándome o algo. Simplemente están locos y ya está. Acá me tengo que tirar. Hay dos formas. a esconderme y ir sigiloso o yolo yo digo que yolo no no es por ahí así que no, no hay yolo ok, ok, ok tengo que entrar ahí pero no tiene que ver está buscando supongo que va a pasar y una vez pasa ir de frente Dios, esta música ok, ya se ha hecho el chiste pero no se donde ir apúrate, apúrate, apúrate apúrate, apúrate eso es injusto porque dejes en la cámara estoy completamente ciego contra ese tipo no se ha hecho el chiste el chiste no se ha hecho el chiste pero el chiste no se ha hecho el chiste eso es que ya se ha hecho el chiste no se ha hecho el chiste Ok, tengo que seguirlo pero Así súper agachado Hay dos ahí, ¿cómo rayos pasó eso? Hay gente atrás Ya entendí Va a salir mal Casi me atrapa ese Uy, otra vez al colegio Qué buenos reflejos Es que no para de ver hacia acá Y no sé dónde ir Va a quedar sin oxígeno y me va a ver Muerto ¿Cómo lo hago? No, espérate, ¿me tenía que dar sí o sí? No, no me tenía que dar No sé, dije mucho tiempo ahí Toca esperar Esta música me pone los nervios, en serio Tal vez debería desear un poco más la silla Para que se me vea mejor en la cámara Aquí tengo que esperar a que pase Para hacer el monstruo ese Para recién poder subir por acá Ahora No, lo que había antes era mi propia mano Pensé que era un monstruo Una vez caigamos No, a ver Así que No tengo la menor idea De dónde hay que ir No, no, no No se fue Toca seguir agachado Está ahí Ay no No me dejes ir Estoy, estoy aterrado, estoy aterrado Así siempre estoy aterrado Tengo miedo a los Etsy Ya sabemos lo que ha pasado la última vez Estoy mucho más que seguro Que con estos audífonos voy a gritar Lo que más me joda es que si alguien me escucha Se van a enojar Ok Está nevando Me acerco por ahí en caso se vea algo No se Dios Dios, 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 Dios Es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía Es que lo sabía Sé que es por ahí pero no he revisado las puertas Bueno, solo esa puerta Es que sabía que era por ahí Estoy esperando el susto O sea, por más que lo espere Sé que me voy a Sé que voy a gritar Save for the child Mantenga salvo al niño Mierda, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ay, Dios Ay, Dios, 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 Dios No tengo pilas Ay, no Va a ser igual que la anterior He vuelto acá Está sonando Pero no sé Pero no sé Sonando este Ok Ok, tampoco este Todos sabemos lo que esto significa Todos sabemos lo que esto significa, ¿no? Necesito una pila Necesito una pila No, no puedo No puedo andar así Tampoco es esto Prepárense Ok Ok, en un segundo Tampoco es esto Tampoco es esto Es que no veo Es que no veo Mierda, mierda, mierda No, no No, no 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 Estoy, estoy muy nervioso, estoy muy, muy nervioso Necesito una maldita pila ¿Puedo hacer ganas? Ya lo voy dejando por acá donde salga guardando We'll get you out of there I want you to find a place to hide Some place safe Where you can remember the taste of her kiss When you felt her neck break You deceased cocksucker What the fuck? Okay Okay Ya lo voy dejando acá Dios, qué mala idea Fue comprarme los audífonos Y no terminarme low last Y ya pues este Voy a seguir este Subiendo este La serie más seguido Para terminarme el juego pronto Posiblemente cuando esté por el final O por ahí Voy a hacer un streaming así A súper mala calidad Porque no me da para más Y bueno Qué miedo, qué miedo tengo Chao